Música Con administración anteriores nos negaron mucho, mucho. Nos negaron, no nos dejaron atender, no nos dejaron entrar al consejo. Y al último nos refraudaron el proyecto, se había perdido, dijo, entonces hasta aquí llegamos. Ahorita es magnífico agradecerle a Nuestra Señora Perfecta, si cumplió todas las promesas que ella dijo y ha cumplido. Música Porque usted también necesita vender su producto, usted también necesita salir adelante y para eso necesita una vía. Y me alegra de verdad escucharme ahorita decir una vía y al final con lo que usted terminó es verdad. Una vía nos trae desarrollo compañeros. Sin vía, después de Dios obviamente no hay nada. Para mí es un honor de verdad el día de hoy estar aquí y poder ser parte de ese desarrollo. Y poder ser parte también de esa solución a problemas que ustedes nos venían tratando de solucionar desde hace mucho tiempo. Y que Dios nos permita seguir haciendo las obras que esta comunidad, que la parroquia, el cantón y la provincia necesitan. Que Dios nos utilice para eso, porque para eso estamos como autoridades. Quiero agradecer a Nuestra Señora Perfecta por darnos esta oportunidad de tener una vía digna. Como dijo los compañeros socios, tenemos una vía digna para esta comunidad que nos va a servir mucho. Hemos logrado este gran sueño que hemos tenido nosotros desde hace ocho años que hemos venido luchando. Pero en este periodo con la señora prefecta Magalia Urreraño, hemos logrado este beneficio. Que es un buen beneficio para nuestra comunidad y estamos gustosos y satisfechos de tener esta obra. Para nosotros como socios de la comunidad, esta obra es magnífica, grande. Nosotros quedamos eternamente agradecidos a la señora prefecta. Que la señora prefecta nos haya tomado en cuenta en este tipo de obras nos favorece a nosotros. Y nosotros quedamos eternamente agradecidos. Y cualquiera en otra visita nosotros estaremos con los brazos abiertos a recibir hacia ella. Hacemos la inauguración de esta vía que será de gran beneficio para la comunidad Omagua San Francisco de la parroquia Enocanqui. ¡Felicidades!